El discurso del presidente Alberto Fernández por cadena nacional, hay mucha expectativa porque va a ser la primera vez que se muestre con Cristina Kirchner, después de la renuncia de Máximo Kirchner y después de toda la escalada de tensiones que hubo en el oficialismo después de las elecciones del año pasado. Va a haber una movilización a partir de las 10 de la mañana que fue convocada por el albertismo. Como la Cámpora, se descuenta que no va a participar, no ha hecho ningún tipo de convocatoria. Sí la ha hecho, obviamente, gente como Juanchi Zabaleta, Ferraresi, los ministros que son más cercanos con Alberto Fernández, hasta el propio Mansur que tuiteó la convocatoria para que vayan a la plaza. Va a participar la CGT, los sindicatos, los movimientos sociales. También trabajaron mucho la gente de Emilio Pérsico y del Chino Navarro justamente para generar una movilización grande en apoyo al presidente Alberto Fernández mientras él esté haciendo el discurso que se espera, obviamente, que tenga como temas excluyentes el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Obviamente va a tener que hacer una mención al conflicto en Europa, pero la expectativa está puesta en la reacción del núcleo duro del kirchnerismo mientras esté hablando el presidente Alberto Fernández. Las caras, los gestos, si hay algún tipo de abucheo, algún silbido, eso todo se va a ver mañana y creo que va a ser la foto que va a mostrar qué tan unida o desunida está la coalición. Willy, el acuerdo está sellado, ¿no? Sí, prácticamente sellado. Cerraron el tema de tarifas con lo que se preveía que era un tope al aumento de tarifas en función al aumento de salarios que muestre la economía en este 2022. El Fondo Monetario, o el staff del Fondo, mejor dicho, al parecer, compró esa tesis o ese objetivo del gobierno respecto de las tarifas. Veremos si lo cumple, seguramente la gran incógnita, más allá del anuncio que haga Alberto Fernández en el día de mañana, pasará después. El tema es si esas tarifas van a estar en el 40 o un poquito más abajo de 40. Exactamente, y después cómo lo van a indexar con salarios. Es un invento argentino, otro invento más de Argentina en ese sentido. Pero veremos también lo que vendrá posteriormente con su aprobación legislativa, con la batalla legislativa para la aprobación del acuerdo, y después otra batalla en el board del Fondo Monetario Internacional. Claro, el acuerdo está totalmente sellado y lo selló, tengo entendido, que Jorge Arguello con el representante de Biden, directamente ellos dos, ¿no? Sí, creo que fue en la madrugada de hoy, lo sellaron, lo están guardando precisamente para que se luzca el presidente mañana. Y el presidente creo que lo va a anunciar al final del discurso. No sé si vos tenés ese dato, si al principio, en el medio, al final. Yo tengo el dato que va a ser al final, pero bueno, qué sé yo. Yo tengo el mismo dato, que en principio por un tema de prudencia, lo va a dejar para el final, para no generar reacciones mientras se está hablando. Claro, obviamente, porque se estima que algunos se pueden llegar a parar e irse. Y están negociando para que no lo hagan, que no hagan ningún tipo de declaración pública ni de manifestación sonora, por así decirlo, en el Congreso. Pero bueno, en ese momento todo puede ocurrir, ¿no? Me contaron también que los miembros de la oposición de Juntos por el Cambio, cada uno va a tener en su escritorio una bandera de Ucrania. Y otro dato a tener en cuenta, a prestar atención durante el discurso, es si hay mucho ataque, mucho ataque a la gestión anterior durante el discurso y se pone virulento, se van a levantar y se van a ir del recinto. Bueno, ese va a ser un delgado equilibrio que va a tener que mantener. Lo acordado es justamente que el presidente haga un aperomacri a lo largo de todo el discurso y eso es, digamos, el punto de unión que tiene con el kirchnerismo duro. Pero obviamente corre el riesgo de que se ofenda la oposición, que es quien también tiene que darle el respaldo al acuerdo. Exactamente. Tengo entendido que si el presidente se pasa de la raya hacia un lado, me parece que lo negociado está ahí, ¿no? Exacto. Un poquito sí, mucho no, y si es mucho, se levantan y se van. Bueno, muy bien. ¿Qué vamos? ¿A la pausa o no? Elizabeth Apeke.